Dos hermanos señalados de homicidio fueron capturados por la Policía Nacional en las últimas horas. Según se pudo establecer, los hermanos Rodrigo y Daniel Eduardo Montenegro Piedraíta, de 28 y 30 años de edad respectivamente, serían los responsables del asesinato con arma blanca del ciudadano Edward Arleteña Caldón, hechos ocurridos el pasado 24 de marzo del presente año en el sector de la vereda Puelenje de Popayán. Tuvimos otro caso hace dos meses, donde dos personas, por intolerancia, por riña, asesinaron a un señor con arma blanca en la vereda Puelenje. Igualmente la policía inició esas labores investigativas con el CTI y dando con la captura de este agresor. El hecho de intolerancia para la fecha de mención se habría originado cuando la víctima le habría reclamado a los hermanos Montenegro por estar consumiendo sustancias psicoactivas en vía pública, lo que generó una confrontación en la que Edward habría recibido varias heridas por arma blanca, conllevando posteriormente a su deceso. El último caso donde dos personas están consumiendo estupefacientes, llega un ciudadano a llamarle la atención y estos dos hermanos sacan arma blanca y asesinan a la persona. Esos casos son casos que en últimas terminan fatalmente con un homicidio y dos personas privadas de la libertad expuestas a unas grandes penas por la parte del homicidio. Es así que mediante labores investigativas realizadas durante tres meses y luego de recolectar los suficientes elementos materiales probatorios, se pudo concretar las respectivas órdenes de capturas emanadas por el Juzgado Segundo Promisco Municipal de Cajibío, Cauca, en contra de estas dos personas por delito de homicidio agravado. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.